Ya te voy preguntando, cuéntame, ¿dónde estamos y qué va a pasar mientras firmas autógrafos? Estamos en la pasarela Cibeles de Madrid, en el EGO. Va a pasar que Otsides Division presenta su cuarta colección, pero es la primera vez que nos presentamos en pasarela. Creo que voy a explotar, estoy súper nervioso, es un esfuerzo de dos meses comprimido en un par de horas, ahora estoy muy feliz, Fran, muy feliz. La cole todo parte del concepto del canvas, que es como el tejido madre, es como uno de los primeros tejidos que se inventó y a la vez la particularidad es que permite hacerlo todo. Es un tejido base que se puede llegar a millones de superficies y esto es un poco la idea principal, es llevar la fantasía como un impulso a un imaginario mucho más grande. 24, 12 y 12, 12 de chico, 12 de chicas. Dos meses de trabajo en teleconceptualización, patronaje, confección, preparativos. He trabajado con una estilista que se llama Rebeca Sueiro y luego está mi costura que se llama Angélica, que es la misma de Critsa. De hecho, cuando me presenté no me podía imaginar que me iban a seleccionar, fue un subidón bastante fuerte. Y me seleccionaron como muy seguros y tal, entonces dije, bueno, venga, va, lo hacemos. Frescura, una nueva manera de entender la ropa de mujer, sobre todo, no hay como tanta distinción. Todo está basado un poco también en las prendas militares multibolsillos, multitilitarias, como un gollón de tiras que se pueden unir, que a la vez añaden otras mismas piezas y es un poco para que una prenda se puede convertir en otras muchas más. Muy nómada. Mamá se ha ido de casa y nos vamos al bosque de exploradores.